Amor, 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 amor Y dice, dice así ¡Oyeme! Quisiera detener Ahora empiezo Por estarme contigo Siempre sintiendo Como yo siento ahora Nunca he sentido Y a este sueño despierto Me siento niño ¡Como dicen todos! No oigo a nadie, no oigo a mujeres Amor Amor Cuando miro a tus ojos Azul del cielo Es larga tu sonrisa Trigo estupero Quiero amanecer En tu semblante No quiero separarme De ti un instante ¡Como dice el coro! Ya estoy enloqueciendo Ay, yo quiero es Vivir de tus caricias Y con tus besos Porque estando contigo Es todo tan hermoso Que me siento feliz Con verte a ti dichosa Y dice, mira Amor 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 Ay, amor, amor, amor Y el mambo dice, mira ¡Ay, compadre! ¡Irraer! Dale, Johnny Tejera Te estamos acerchando Johnny Tejera ¡Que le leen! Amor ¿Cómo dice el coro? Ay, amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y dice, mamo, di, mira ¡Ah! ¡Agárralo! ¡Te vi, mero! Amada mía ¡Gracias!